Top 5 juegos beat'em up gratis para Steam Dejate un like no te loco Dungeon Fighter Online Este juego combina el género clásico de lucha con elementos de rol en un mundo de fantasías Los jugadores eligen diversas clases de personajes, cada uno con habilidades únicas y se embarcan en emocionantes misiones a través de mazmorra llena de enemigos El estilo artístico en 2D y las animaciones dinámicas hacen que cada combate sea visualmente atractivo y desafiante Con un enfoque en el trabajo en equipe los jugadores pueden unirse a otros para vencer a los jefes más difíciles y desbloquear poderosas recompensas Fist of Agüesome Este juego de lucha retro te lleva a una aventura hilarante y alocada donde un leñador llamado Tim Burr se debe enfrentar a animales que han tomado el control del mundo Con gráficos pixeleados y un humor peculiar Fist of Agüesome ofrece una experiencia divertida y nostálgica Los jugadores pueden golpear, patear y aplastar a sus enemigos mientras exploran diferentes épocas y lugares La simplicidad de la jugabilidad lo hace accesible Pero su estilo único y sus diálogos ingeniosos lo hacen inolvidable Olo X Breac es un juego que te sumerge en un mundo cibernético lleno de acción y adrenalina Como un guerrero digital, tu misión es enfrentar hordas de enemigos utilizando una variedad de movimientos y combos espectaculares El juego destaca por su estética brillante y su banda sonora electrizante que mantiene la energía alta mientras avanzas por niveles llenos de obstáculos Con su jugabilidad accesible y su diseño envolvente ofrece una experiencia única para los amantes del género Fatal Theory Este juego independiente revive la esencia de los clásicos beat'em up con un toque moderno Fatal Theory Combina combates intensos con una narrativa intrigante llena de giros inesperados Los jugadores deben abrirse camino a través de las oleadas de enemigos usando combos rápidos y habilidades especiales Con su estética de cómic y su música pegajosa El juego captura la esencia del género mientras ofrece una historia envolvente que mantiene a los jugadores enganchados desde el principio hasta el fin Infected Shelter Mezclando el género del beat'em up con elementos del rouge light Infected Shelter Te desafía a sobrevivir en un mundo post apocalíptico lleno de zombies y mutantes Cada partida es única con niveles generados aleatoriamente y una variedad de armas y habilidades para destruir A medida que avanzas puedes desbloquear mejoras permanentes que te ayudarán en futuras incursiones Con su estilo gráfico caricaturesco y su acción frenética Este juego ofrece horas de entretenimiento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!